Hola, soy Mario, doctor Calefón de Sanitarios Avilés. Bueno, hoy te voy a hablar de, en este video te voy a hablar de la publicación de las serpentinas, nosotros hacemos todo lo que es recambio, por ejemplo, de cámaras de agua, botoneras, serpentinas, hacemos reparaciones, por ejemplo, vos nos traes una serpentina que está rota, que está pinchada, o que tiene estéticamente algún que otro agujero, y las reparamos de un día para el otro. Después también tenemos tanto lo que son serpentinas usadas, como venta de serpentinas reparadas a nuevo. Te cuento un poquito, esta por ejemplo es una serpentina que se le reparó una pérdida de agua que tenía acá, provocado por el famoso talón de Aquiles de los Calefones Orbi, que es cuando la cámara de agua tiene una pérdida, generalmente pasa la botonera, la botonera se traba y el quemador queda prendido, y bueno, y generalmente pasa esto. Ten en cuenta que si nos traes una serpentina con una rotura así, ten en cuenta lo que te estoy diciendo, que esto fue provocado por algo, o sea, ya sea que nos compresa a nosotros la reparación, o que pongas una serpentina, ten en cuenta que si pasó eso, generalmente, para que vos te des cuenta, lo que tendrás que fijarte es que cuando vos cerrás la canilla, no quede el quemador abierto, o a veces queda como que corta muy, 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 muy lento, y eso hace que el agua que está dentro de la serpentina se quede rehirriendo, rehirriendo, levante compresión y así la revienta, ¿está? Nosotros hacemos todo así, queda una serpentina que nos traen para reparar, lo más importante, que no sé si te lo muestran en todos los videos, es el radiador, este es el radiador, la función que cumple, el agua entra, pasa por la chapa caliente, pero lo más importante es cuando termina pasando por el radiador, acá el agua hace esto, ¿está? Entonces, este, el radiador es muy importante que esté sano, a veces nos traen serpentinas que están rotas, que le faltan pedazos, este, igual hoy mucho no justifica si está muy, muy rota, pero si tiene algún par de agujeritos y qué sé yo, eso nosotros lo reparamos, ¿está? Este, y a veces por ahí, aunque no quede lo más estético del mundo, eso no es lo de menos, o sea, no es lo, no es lo grave, lo grave es cuando vos tenés muy tapado el radiador o fundido el radiador, a veces pasa que llaman a un tipo que les agranda los picos, se quema el gas crudo, entonces te tapa el radiador, entonces te ocasiona dos problemas, uno, que es el más importante, que obviamente si el radiador está tapado, el monóxido rebota y no se va por el tiraje como debería irse, por lo cual te está fumando el monóxido de carbono en el ambiente, que eso es muy peligroso, y dos, que es lo que la gente más se da cuenta, es cuando el calefón no calienta, cuando al cliente ya le cambió el diafragma y qué sé yo, y no le calienta, a veces es porque el radiador está o tapado, que en su defecto se destapa el radiador y sigue funcionando, o a veces está fundido, por lo que te decía recién, porque le han agrandado los picos, inclusive cuando se tapa, tiene un tipo prudencial que se puede tapar y después ya como la llama rebota, por ahí no estaba fundido y por usarlo así se funde, te voy a mostrar un ejemplo, esta es una serpentina que estaba entero el casco, si vos te fijás, esto es una reparación fácil, esto es lo que decía yo, esto te lo puedo reparar, este agujero lo puedo detener acá, no importa, eso sería lo de menos, el tema es que justamente en este caso está roto acá, porque la llama rebotaba y ahora te voy a mostrar el estado del radiador, esto es un radiador que ya no va más, cuando la serpentina, si vos te fijás el casco está muy bien, faltaría limpiarlo y qué sé yo, pero el casco está bastante bien, pero yo esta serpentina ya es una serpentina que no va más, en estos casos hay que cambiar la serpentina, en muy pocos casos se puede cambiar el radiador, pero en este caso la serpentina pide jubilación y si vos te fijás el casco está muy bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que, o los mismos que publican calefones usados, cuando vos miras un calefone usado y te muestran fotos, generalmente te muestran fotos de la serpentina así, y vos ves la serpentina y decís, uy está buena, o esta misma, vos la por ahí la mirás y decís, la mirás y está re buena, re linda, re pintadita, pero si el radiador está tapado o fundido, por más de que en la foto vos lo veas bien, a vos el calefone te va a tirar el monóxido del ambiente, no te va a calentar y en su defecto te va a durar muy poco también, ¿está? Eso es una de las cosas que quería que tengas en cuenta, porque no en todos los videos lo ves, o te vuelvo a repetir, si vas a comprar un calefone usado, que te fijes eso, vos en la foto lo ves montado y lo ves así, y está impecable, pero esta serpentina no sirve más, no sirve más. Eso es una de las cosas, después nos traen, para que tengas en cuenta, podemos hacer la reparación cuando una serpentina está tapada, ¿está? Cuando vos estás en un lugar donde hay aguas duras, se forman muchos arros y se tapan, ¿está? Nos han traído serpentinas que estaban todas golpeadas, porque la gente intenta golpearlas, le ponen ácido, cuando vos le pones ácido a una serpentina, te la debilita toda, por ahí lo soluciona, pero con el poco tiempo te debilitó, te comió las paredes internas y ahí te empieza, al poco tiempo te va a empezar a perder. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos casos, cuando la serpentina está tapada, esta llegó acá por ese problema, ¿está? Está impecable, si vos la mirás, el radiador está impecable, como corresponde, y acá no pasaba agua, ¿está? Y lo que nosotros hacemos en esos casos, nosotros lo que hacemos es directamente desoldamos los codos, porque generalmente termina todo acá en el radiador, por un tema de que va corriendo y queda estancado acá, no vuelve a subir, ¿está? Porque si vos te fijás, ese helicóptero ideal entra por un lado y termina que tenía que subir el agua por el otro. Entonces, generalmente, todo el cerro queda en los caños del radiador. Entonces, nosotros lo que hacemos es desoldar estas piezas, estas piezas, y directamente ya ahí trabajamos sobre los caños internos del radiador. Yo no sé si vos lo ves acá, la idea es sencilla, o sea, el agua hace esto por ahí abajo. Entonces, lo que hacemos es directamente trabajar ahí adentro, les soldamos y tenemos acceso directo a los caños. Esa es la manera que nosotros utilizamos, hay gente que le pone químicos, hay gente que las golpea, que después quedan todas deformadas, pero bueno, nosotros hacemos todo tipo de reparaciones de lo que sea serpentinas, nos traes la serpentina un día y te la llevas a la teoría reparada. Después tenemos también serpentinas usadas en perfecto reparadas a nuevo, como esta que les estoy mostrando. También vendemos serpentinas nuevas, cero kilómetros, hacemos recambios de botoneras, hacemos recambios de cámaras de agua. Yo soy Mario, doctor Calefón, tenemos un local situado en el barrio de Colegiales y nuestro local se llama Sanitarios Áviles. Así que cualquier duda que tengas, nos podés consultar. Hasta luego, gracias.